Yo voy a ser un poquito breve. La verdad que la Junta Comunal, como siempre he dicho, está a su disposición del Ministerio de Salud 24-7. Más sin embargo, casi lo que decía Bermúdez es que nosotros como Junta Comunal estamos dando todo por el todo para apoyar, pero hay algo que es importante que tenemos que tomar en cuenta. Las informaciones no están llegando a tiempo a las juntas comunales. Eso a nosotros como Junta Comunal nos hace perder mucho tiempo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, Primavera de Pedregal. Nos manda solamente el nombre de la familia y Primavera. Sin embargo, no nos mandan el número de teléfono, no nos mandan exactamente el sector. Por eso es que quería participar solamente para decirle que esa información tiene que llegar más correcta. Y de otra forma, darle la gracia al gobierno central, de verdad, porque el gobierno central con el MISAN van haciendo su trabajo. Y como decía Bermúdez, nosotros como Junta Comunal desde el primer día estamos aportando, apoyando 24-7. Nosotros, lo que queremos nosotros, que nos llegue la información correcta. Solamente eso, señor presidente. Gracias y bendiciones.